Buenas tardes a todos, soy Xero y estoy una vez más en el canal de Cerberus Club para traer la entrevista con uno de los jugadores de Play 3. Hoy estoy con Magueidi. Buenas Magueidi. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como sabréis, Magueidi es el compañero de Toni en el atacante. Y bueno, Magueidi, cuéntanos quién eres, qué tal y... Bueno, pues nada, yo soy Culebra, ¿vale? Me conoceréis la mayoría como Culebra o Letal Culebra. He estado sobre todo más activo en el Modern Warfare 3 y en el Black Ops, ya que el competitivo serio lo empecé al principio de Black Ops. Y en el Modern Warfare 2 me dediqué más a jugar con los colegas públicos. Entonces, yo creo que al mismo en el Modern Warfare 3 cuando he jugado más. Bueno, como todos sabréis y ya os lo dije, entraron hace poco a la squad de Cerberus Club. ¿Algo que quieras así destacar del club o...? Nada, que de momento tengo perfecto y espero que siga así. La electa me parece puta madre, ¿no? Y espero que siga así mucho tiempo. Bueno, como has dicho, empezaste a jugar en Play 3. Esta pregunta, posiblemente en los lagatos, ¿no te gusta el Xbox? Bueno, suponiendo que es otro nivel, ¿vale? A mí me gusta esto, ¿sabes? Llamarlo como un hobby. Entonces, yo al equipo no me voy a pasar de momento, porque lo veo como una cosa más profesional. Entonces, prefiero quedarme aquí hasta que vea que es otra cosa ya, que no es esto. Bueno, tu primer Call of Duty, ¿cuál fue? Bueno, pues yo empecé en Modern Warfare 2 jugando pública, solo jugaba pública, no jugaba, no sabía ni lo que era el competitivo. Y ya me entré un poco más a finales con los amigos y eso, pero el plan es que no llevaba nada. ¿Alguien? ¿Por alguien en especial? Bueno, Miguel o gente así que ahora mismo no sabréis quién son, pero son gente que siempre han estado ahí, ¿no? Y los conozco desde hace mucho y nos hemos hecho mucha risa y todo y nada. Bueno, cuéntanos... Todo se lo debo a ellos, principalmente. Cuéntanos un poco tu rol y cómo juegas. Bueno, pues yo soy SMG, ¿vale? SMG con Tony. Yo más o menos soy el support y es el que saca bandera normalmente. Y nada, Tony siempre acompañándome y todos los clanes y un chaval de puta madre, tío. Bueno, ahora me gustaría que me dieses la opinión de tu equipo, lo que has visto de poco, porque lleváis poco en Warfare 3. Pues nada, este equipo empezó a principios de mano en Warfare 3, pero por problemas se disolvió. Pero para nada yo sabía que en algún momento volvería porque éramos colegas más que nada, ¿no? Entonces aquí estamos, ¿no? De nuevo e intentad durar lo máximo, que yo sé que podemos dar caño aquí. Y bueno, ahora centrándonos en un tema más individual que tú. Como tú has dicho, os disolvisteis a principios y ahora os habéis juntado. ¿Algún clan así en especial al cual le tuvieras mucho aprecio o alguno destacado en los que has estado? Hombre, aquí en el Modern Warfare 3 tengo que destacar, no, Letal, ¿no? Letal ha sido mi clan, por decirlo de alguna manera. El clan en el que he estado aquí en el Modern Warfare 3, casi todo en el Modern Warfare 3. Y lo que he mejorado y todo se lo debo a ese clan, ¿no? Ese ha sido el clan que más tiempo he durado. De verdad, gente de puta madre, tío. ¿Alguien en especial de Letal? Pues nada, miedito, que desde aquí le mando un saludo. Ahora mismo estáis pedazos. Y Dynamic y Wasa, ¿no? Y que se fueron a Xbox. Y Pirómano que dejó competitivo. Y siempre, no sé, chavales de puta madre, tío. Y muy buenos jugadores también. Luego, ¿qué esperas de Black Ops 2? Pues nada, que espero que sea como de Black Ops, porque para mí Black Ops fue el mejor juego, perdón, de competitivo. Y nada, que si es igual, mejor, ¿sabes? ¿Para ti Modern Warfare 3 ha sido? ¿Perdón? ¿Para ti Modern Warfare 3 ha sido? Yo creo que Modern Warfare 3 ha alcanzado un poco, porque para mí Modern Warfare siempre ha sido los mejores juegos. Siempre he pensado que Infinity War ha sido mejor que Treyas, pero aquí creo que han liado un poco, ¿no? En comparación con Modern Warfare 2 no tiene ni color este juego. ¿Crees que tu equipo puede obtener un top 10 en este próximo juego? Que, como te he dicho, va a sacar Treyas. Pues claramente, ¿no? Yo creo que ahora mismo competencia aquí en Play 3 va a haber, pero menos, ¿no? Entonces, yo creo que podemos alcanzar hasta un top 5, si le dedicamos horas y estamos a tope. ¿Ves algún team así, el cual, como tú has dicho, que os pueda plantar mucha cara o lo vea muy difícil de ganar? Pues ahora mismo veo muy fuertes a Boa, Boa Arms, pero veo muy fuerte en Play 3, o clanes como Fyre o Virtual Gunner, ¿no? Que nos puede dar mucha guerra en el juego que viene. Y espero que cuanto más clanes haya, mejor, ¿no? Que pongan un poco de niveles en Play 3. Luego, me gustaría, ahora voy a pasar a la parte de la entrevista en la cual me voy a centrar un poco más en tu squad. Me gustaría que me definieras a cada jugador con una palabra, empezando por Tony mismo. Uf, Tony, mi compañero de siempre, un amigo, un chaval de puta madre y nada. Increíble, ¿no? Un chaval buenísimo, tío. Siempre mi compañero. Mi compañero de SMG no habrá otro igual. Nos compenetraba, sin por qué. ¿Rubiette? Rubiette lo conozco menos, o sea, lo conocí a la vez, pero he jugado menos con él. Pero es buenísimo, o sea, lo hace todo. Es un chaval muy regular, lo hace todas las partidas, la suela de sacar, ¿no? Y la verdad que es muy bueno, tío. ¿Feroz? Feroz, quizás ha sido con el que menos he jugado, pero sé que puede dar la talla y es un jugador de puta madre. Y nada, espero que en el Lacos 2 demuestre verdaderamente lo que es, que para mí es un pedazo del jugador. Y bueno, la última pregunta, me gustaría, no sé, que nos explicaras un poco la relación que llevabas con Tony. Bueno, con Tony empecé, lo conocí a mediados de Blackout, cuando los dos éramos unos paquetillos, por así decirlo. Entonces decidimos crear un clan, él y yo, y conjunto a su primo, pero no. Y nada, y de ahí yo creo que salió todo, ¿no? Ha ido evolucionando ese clan y nada, hemos llegado hasta aquí y espero que reventemos, tío. Y bueno, pues esta ha sido la entrevista, el episodio 2. He estado, como he dicho, con Maguidi, Maguidi, si estás a tiempo de mandar un saludo a alguien en especial, si quieres. Pues nada, saludo al clan, ¿no? Y espero que disfrutemos, ¿no? Que ganemos todo lo que podamos y a tope con el club. Pues bueno, darle un like y favoritos, que siempre nos ayudan. Y nos vemos en la próxima entrevista. Un saludo.